Les confieso que ya tenía preparado este video para el día de ayer, pero por un par de problemas técnicos no lo pude hacer. Así que hoy, como recompensa, les traigo la explicación completa de todo lo sucedido, ya que por lo que veo, muchos de ustedes ya se enteraron, pero no saben bien qué onda ni cómo pasó todo. Este problema, como bien saben, viene desde lo que pasó con el coque y Yao Cabrera, pero ya se había calmado la situación y nada más había hablado respecto al tema. Todo volvió a tomar revuelo cuando se lanzó C90 Remix. El manager del coque, Gaby, le dedicó un par de historias para hablar sobre este videoclip. Básicamente dice que le copiaron un par de escenas al video de Berraco, un tema de Cocaine Montana. Estos dos videos fueron grabados en Piedrabuena, de ahí que Gaby menciona que un par de escenas fueron iguales. Lo sacaron cagando, a uno le robaron la cadena, al otro le dieron cachetazo, así que... Nosotros se cayó la moto. Nosotros se cayó la moto. Por favor, sí, a que recátense, recátense que... mal. Así que muy bueno, muy buena la canción, espectacular. Yo en sí, guacho, la rompe. Pero más, recátense, boludo, que son pibes más grandes, ustedes son más grandes y todo, tienen que saber que si un video ya hicieron las mismas escenas, no hagan esa, hagan otra más que somos todos argentinos. Bless, bendiciones. Como se dan cuenta, Gaby se dirige a los artistas que participaron en el remix, menos a John C. Se dirige también a las personas encargadas de la producción. Un par de cosas no tienen sentido, pero bueno, esas fueron las palabras de Gaby. Entonces, nadie de la producción y de los artistas habló al respecto sobre Gaby, pero el día de ayer, Duki lo hizo. Subió un par de videos a su Instagram en donde le responde. Aquí lo primero que Duki menciona es que Gaby está haciendo todo esto porque quiere fama, y realmente sí puede ser esta una razón para que haya hablado sobre C90 Remix. Pero no se puede negar que es parte de una estrategia para marketing. O sea, la publicidad, para bien o para mal, siempre termina ayudando en gran parte. Y bueno, parece que lo tengo que aclarar. No le estoy tirando bifa a nadie, yo no tengo ganas de pelear con nadie. Solo siento que somos una hocha de pibitos que se rompen el horto laburando y de repente viene gente de afuera a chuparnos la sangre. Llámese manager, gente de la industria, no estoy hablando en general de todo, sino de estos pequeños personajes que tienen 40 y pico de años, no tienen un peso y no saben qué hacer. Y vienen a romperle la bola unos pibitos de 20. Me va a amenazar a mí con un arma, teniendo vos 40 años, ¿eh? Salchicha. Aquí hacemos una pequeña pausa sobre lo que Duki menciona acerca de la amenaza. Pues esto sucedió luego de que Duki desmintiera que el coque realmente le pegó a Yao Cabrera. El manager y un par de personas más comenzaron con amenazas hacia Duki para que dejara de hablar. Por aquí en la tarjetita de arriba les dejo un par de videos sobre esta situación. ¿Te molesta que los pibitos hagan bien un video? ¿Que hagan C90? ¿Que estén tranquilos? ¿Eh? Cuidá los coques que es un artista piola de verdad guacho en vez de andar hablando tantas pelotudeses, boludo. No podés pagar más la hipoteca de casa. ¿Qué pasó, pa? ¿Se terminó esa? No nos rompas la bola, boludo. Lo que hago yo no quedarme callado como hace el resto. Llego a la posta. Somos pibitos que hicimos esta mierda solo. No nos merecemos que nos vengan a chupar la sangre. Y que no anden amenazando a un par de logis maricones. Y coque, vos una bestia, coque. Pero fíjate que es lo que es, perro. ¿Para qué le voy a jugar? Si pa' nosotros o pa'l tuyo, como yo lo sé siempre. No sé qué hace con esa chicha de este de manager. Bueno, pues aquí también menciona al coque. Entonces, después de estas historias, mucha gente comenzó a decirle a Duki que dejara de darle importancia a esta situación. Duki volvió a subir otros videos y dijo lo siguiente. Y a lo que dicen que me rebajo respondiéndole esta vaina, me chupan la cabeza de la chota. Yo voy a decir las cosas. Pues esa es la diferencia, ¿entendés? Porque por eso está el mundo como está. Porque todos se quedan callados. Y cuando hay alguien metiéndole el dedo del orto al otro, nadie dice nada. Yo lo voy a decir. Este chabón, este salchicha, no sé ni el nombre, boludo. Ni el nombre sé. Pero es un tarado, boludo. Nosotros estamos haciendo música. Tranquilo, que te jode el video de C90, boludo. Dejen de ser tan hater, tan tóxico. Disfruten de la música, loco. Fuck Dodgers, boludo. Y por último, para todos esos artistas nuevos que están entrando en la vaina, que quieren ser músicos y todo. Cuacho, uno, sean ustedes. Dos, disfrútenlo, haganlo de verdad. Y tres, tengan cuidado con toda la gente que se les acerca. Porque a partir del día uno que empezará a tener éxito, se te llena alrededor de vampiros, muchachos. Y lamentablemente es así. Vos tenés que estar mirando 360 atento a todos lados, porque cualquiera puede ser que te pede la puñalada, cualquiera se va a querer correr a de vos, cualquiera te va a querer robar, cualquiera, etc. Solo eso, bacho. Disfruten de la música, que es el legado que vamos a dejar para siempre. Esto último es un mensaje para los nuevos artistas. En este caso se dirige a John C. Pero lo que dice es una realidad muy conocida. Cuando un artista comienza a tener éxito, mucha gente comienza a acercarse con el único fin de generar plata y a veces de dañar y explotar a ese artista mediante contratos, que para nada está bien. Pero bueno, Duki borró esas historias al poco tiempo, posiblemente porque se arrepintió de tomar la importancia, y es que es parte de Duki. Él cuando se molesta, literal, explota y dice todo lo que piensa en ese instante. Ya luego más tarde lo analiza y trata de corregir lo que hizo mal. Gaby por su parte miró estas historias y le respondió. Hay un video que me mandan y dice Dejá, dejá el posirrán, dejá lo que es, recatáte, nene. Aguante John C., aguante ese 90. La rompieron, guacho. Yo estaba hablando de otra cosa. Este güey, me atreve. No me atreve, no me atreve, recatáte. Acá me recatáte, boludo. Son re lógico, boludo. Recatáte, está todo piola igual. Pero lo cual John C., vos me hablaste en Instagram, antes de que te pegues todo, está re pegado, guacho. Te felicito, hicieron alto. Yo no me dedicaba, no estaba pensando de tirarle al C90 ni nada. De contrario, guacho, los reavalio, los reapoyo. La mejor con ustedes. Aquí Gaby lo único que hace es burlarse y decir que John C. lo avala, ya que al parecer desde antes ya había intercambiado un par de palabras. Realmente a John C. lo dejan entre la espada y la pared, ya que él, sin saber qué pedo, está en medio de un problema, aunque todo esté bien con él. Al parecer, Duki ya no respondió más nada y Gaby fue el que volvió a hablar y esta vez, curiosamente, Chiqui se metió una vez más a la pequeña ola del problema sin tener nada que ver dentro de esta situación. Guacho, sigo viviendo en Instagram, en YouTube, en no sé qué mierda. Fuck dash y le hagas fuck dash. Guacho, acá estamos reales, guacho. ¿De qué? Dejalo hinchar la pelota. Y como te dije. Dale, carajo y nada más. Dale, eh, y respete. Así que esto es todo lo que tenemos hasta el momento. Posiblemente ya no tengamos respuesta de Duki ni de nadie más. Así que quiero conocer la opinión de ustedes. Por último, quiero agradecer por todo el apoyo recibido. Actualmente somos uno de los canales más fuertes dentro de la escena y estoy muy feliz por el resultado. Quiero comentarles que para el año que viene estaré trabajando un nuevo proyecto sobre publicidad a nuevos artistas. Consiste en que se les dé un espacio en mi canal, así como una especie de plataforma para que los artistas nuevos puedan subir su material llegando a más espectadores de lo común. Así que están avisados y espero que apoyen este proyecto que tengo en manos. Chao.